El llanto pasó, un llanto cesó, el viento llevó aquellas hojas, el amor murió, tus cartas sin vos, me dicen que no volverás, que aquellas palabras de amor, no fueron verdad. Hoy sin ti, mi vida no puede seguir, mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llorando aún está. Gritaré al cielo rogando por ti, en donde estarás, hoy quien te amará. Gritaré al cielo rogando por ti, escribo canciones de amor, me faltan palabras, me falta tu voz, no quiero seguir, viviendo en la soledad, hoy debo tratar de olvidar, que no volverás. Hoy sin ti, mi vida no puede seguir, mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llorando aún está. Gritaré al cielo rogando por ti, en donde estarás, hoy quien te amará. Gritaré al cielo rogando por ti, en donde estarás. que se apodera de mí, que pare, que pare, no quiero recordar, que pare, que pare. No, amor, no sé cómo estar sin ti, no sé, amor. No, amor, no sé cómo estar sin ti, no sé. Sin ti, no te puedo olvidar. Verme un recuerdo clavado en mi corazón, es el recuerdo de mi amor. En la distancia siempre andó a volverla a ver y gruesar su rostro la enojar. Y al soñar la vi y al despertar no estaba allí. Por subir, sentir su piel, pero pronto volveré y ya no marcharé de allí. Miran sus ojos, su canto ropea mi ser, cuando regreso con ella. Hoy ella me inspira, siempre la amaré, porque ella es el amor de mi vida. Oír su voz, sentir su piel, pero pronto volveré y ya no marcharé. Yo estaré aquí donde tú estés, yo velaré por ti. Ella no pensó engañarlo, siempre quiso demostrarle que sin él. No podría vivir. Se agregaban muchos años, juntos muy acostumbrados a creer que todo iba bien. Pero un día sin que imaginarán. Más difícil se hizo vivir y buscaron respuesta al problema. No hay otro lugar de oportunidad para allá me iré y pronto vendré por ti. No pasaron dos semanas y él pronto encontró un trabajo. Todo estaba bien. Todo estaba bien, decía un papel, junto al cual ya le mandaba lo primero que ganaba. Y ella se sintió orgullosa de él. Y siguieron pasando los años. Y el dinero llegaba puntual. Pero también pasaba otra cosa. Con el tiempo se, se acabó el amor. Sola se sintió a otro conoció. Y esto le escribió. Cuántas noches lloré recordando tu voz que me enciende el amor si no estás. Y aunque él no es igual, me ha llenado de paz. Y aunque no lo creas, aún me siento tan mal. Yo termino y esta vez no quiero más mentiras. ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor. Por favor, crucemos esa línea. No queda otra salida. Me cansé de amarte y no hay solución. La vida fue cambiándome. No siento tus caricias como ayer. Aquí no hay otra mujer. Y hoy te estoy dejando. Voy solo caminando. Me cansé de amarte. Y no hay solución. Me cansé de amarte y no hay solución. Me cansé de amarte y no hay solución. Después de la oscura habitación, buscando ese calor, que solo tú me das. Y otra vez, recobrando la razón, me dice el corazón, que ya no volverás. Y comienza un día más. Y no soy nada si no estás. En la fría oscuridad de mi jaula de cristal. No, no puedo estar sin ti. Y atrapado en esta red, cada día moriré. No, no puedo estar sin ti. Y a través de la injusta división, te llevas tú el amor y yo la soledad. Yo seré el eterno soñador, que quiere oír tu voz. Dime dónde estás. Y termina un día más. Y termina un día más. Y la noche es mi rival. En la fría oscuridad de mi jaula de cristal. No, no puedo estar sin ti. Y atrapado en esta red, todavía moriré. No, no puedo estar sin ti. Y al mundo, por las calles azules, voy muriendo en el intento de amarte. A veces quisiera desaparecer y perderme en algún viento cruel. Pero todo ha sido en vano, este amor es solo un pedazo de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón. Me ha ido desangrando, cual misterio en el regazo. De mi corazón, de mi corazón. No me lastimes, no trates de avanzar. Este sentimiento, que llevamos dentro. No me lastimes, no trates de avanzar. Este sentimiento, que llevamos dentro. Hecad passed Lyricicken. De mi corazón es un generoso. ´por que no Semisen, sin esos sentimientos, Ojo el propósito, que se consiga el dolor de la batería. Levantas a la batería de la batería. ¡Mi audiences, tomareras de la batería. Mirando al exterior, hundido entre algodón, con los ojos nublados. Mirando sin mirar, a través del cristal, recordando un pasado en el que... Estabas junto a mí, si pudiera elegir, querría regresar. Aquel tiempo en el que los dos, pensamos que este amor, no tendría final. Cuando te vi marchar, entendí que la edad, había marchitado. La flor de nuestro amor, con tanta fuerza ardió, que se había apagado. Más hoy, te vuelvo a ver marchar, sabiendo que ahora ya, no te veré volver. Te vas, te vas dejando ver, sin nada que decir, sin nada que ofrecer. Déjame que te llore en un rincón, sé que así será mejor. Olvidé lo que eras para mí, ahora solo siento un dolor sin fin. Alguien me encontró, que te ha visto, que tomaré media de la de ayer. Algo se cruzó en tu camino, y dentro de ti todo cambió. Algo se cruzó en tu camino, y dentro de ti todo cambió. Algo se cruzó en tu camino, y dentro de ti todo cambió. Algo se cruzó en tu camino, y dentro de ti todo cambió. Algo se cruzó en tu camino, y dentro de ti todo, algo se fusionó. Un año lo refieres. 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 Y lloráis que he aprendido al fin a disfrutar Y soy feliz Ahora que mi voz ha convertido en apenas un suspiro Debo descansar Hoy que en la mitad de mi camino La evidencia me ha vencido Y me ha hecho llorar Sé que el tiempo curará Aunque nada siga igual No me quiero resignar Lo olvidaré Yo que hasta el momento ignoraba En el punto en que se hallaba Esa enfermedad Siento que la vida es como un hilo Que se corta de improviso Sin avisar Y en la oscura habitación Necesito oír tu voz Ahora duermes junto a mí Esperaré Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Trato de salir No quiero admitir Mi soledad Mi soledad Duermo apenas cinco o seis minutos Suficientes para unirme En la tempestad Los demonios que hay bajo la cama Esta noche no se callan No me dejarán No me dejarán El reloj marca la seis Lo más duro es el final Y la luz se posará En el cristal Yo a veces pienso en otra cosa Mi cerebro reacciona No me deja en paz Y de nuevo vuelvo a sacudirme Ese fuego incontenible Que es la realidad El primer rayo del sol Me ilumina el corazón Te distingo junto a mí Mi salvación Mi salvación Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Trato de salir Y no quiero admitir De soledad De soledad La luz se volvía Si amaneciera Si amaneciera Y no quiero admitir Es que no se volvía Y no quiero admitir Lo más duro es el corazón No me dejare Y no quiero admitir Y no quiero admitir Llegó el final, cesó el clamor, la magia se desvaneció Tus ojos siguen fijos sobre mí La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos Y un náufrago se ahoga en un rincón Y mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás La actuación me hace vibrar y el escenario es un volcán Que brama con sonido arruinador Bañado por sudor y luz, te busco entre la multitud Porque yo sé que siempre estás allí Y mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás Descenderás al reino de la oscuridad Sigue buscando una escalera al cielo Dime si habrá alguien que te espere O solamente, mientras te duermes Los ojos de tus héroes te miran desde la pared Volvió el clamor, no habrá final La magia no se romperá Todo está bien si tú estás aquí Si tú estás aquí Si tú estás aquí Si tus ojos hablarán Dirían cuánto te amo Diría lo que te extraño Hasta desbaratarte No eres mi buena razón No eres mi buena razón Y por tus besos te llego Y tus ojos de diamante Y tu piel como la luz Mágicas manos Mágicas manos El señal de cruz No hables más Cierra tus ojos y bésame hasta el final No hables ya, guarda silencio un momento Quiero recordarte así No es a la eternidad Qué importa si es en el fuego Si es por tener tu amor y tu piel Llena de luz, mágicas manos Si es señal de luz No hables más Cierra tus ojos y bésame hasta el final No hables ya Guarda silencio un momento Quiero recordarte así ¡Suscríbete al canal! No hables más No hables más Cierra tus ojos y bésame hasta el final No hables más Cierra tus ojos y bésame hasta el final Cierra tus ojos y bésame hasta el final No hables ya 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 Cierra tus ojos y bésame hasta el final Quiero recordarte así Cierra tus ojos y bésame hasta el final No hables ya Cierra tus ojos y bésame hasta el final